Y cambiamos de información porque se ha conformado ya la Junta Proponente para la elección del Fiscal General y el Fiscal Adjunto. Varios sectores sociales ya han mencionado que se ha generado una gran expectativa aún cuando este proceso requiere la participación de políticos y posibles alianzas. Grandes expectativas ha generado la conformación de la Junta Proponente para la elección del nuevo Fiscal General y Adjunto, en donde la población y sectores sociales esperan una elección transparente y, en la medida de lo posible, libre de componentes políticas. Nosotros estamos a la expectativa que una vez que se ha conformado la Junta Proponente por los diferentes sectores de la sociedad puedan reunirse para poder construir su propio reglamento interno de cómo van a trabajar y cuál va a ser el proceso de recepción de propuestas de candidatos y candidatas para Fiscal General y Fiscal General Adjunto del Ministerio Público. El pueblo hondureño está la expectativa. Sin duda, hemos estado frente a una narcodictadura y a una Fiscalía General de la República que se ha mantenido plegada en los últimos años al Poder Ejecutivo. Con la incorporación de José Ramón Ávila como representante de la sociedad civil ante la Junta Proponente, ya solo restaría la creación de una normativa para iniciar la recepción de los aspirantes a Fiscal General y Adjunto. Sin embargo, en el acta también se hizo constar de que para futuros procesos, de hecho algunas recomendaron, poder ampliar sobre todo el tiempo para que más organizaciones pudiesen inscribirse, ¿verdad? Porque el tiempo fue un poco corto para poder inscribirse, pero al final sí estuvieron las organizaciones vinculadas a Derecho Humano y Justicia que les interesó participar y se eligió al compañero José Ramón Ávila, representante de ASONOC, que va a representarnos a la sociedad civil organizada en la Junta Proponente. Para congresista del Partido Salvador de Honduras, el diálogo es una urgencia entre las distintas bancadas para llegar a un consenso en la elección del fiscal general y fiscal adjunto que cumpla con la demanda de justicia de la población. Nosotros vamos a hacer los acercamientos con las demás bancadas como la del Partido Liberal, el Partido Nacional, el Partido Libre y las demás bancadas que estén representadas en el Congreso. Lo importante aquí es que nos fijemos objetivos de país y un objetivo de país es que el nuevo fiscal general, además de ser un jurista, cumpla con esas características de idoneidad e integridad que se requieren. Si nosotros no logramos elegir un buen fiscal general, la lucha contra la corrupción es una historia, una historia contada por los mismos de siempre. Las autoridades del Poder Legislativo reafirmaron su compromiso de desarrollar un proceso bajo un diálogo amplio y en completa transparencia, tal y como ocurrió en la elección de la Corte Suprema de Justicia, ya que las nuevas autoridades del Ministerio Público deben estar definidas para antes de septiembre. Con cámara de Ángel Maradiaga, les informa César Euseda.